Hola y bienvenido a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. En esta ocasión te voy a mostrar la implementación que he hecho del menú hamburguesa. Como puedes ver aquí en pantalla, tengo un botón y tengo las diferentes opciones. Vamos a ejecutarlo para que lo veas en marcha. Hay muchas formas de poder implementar un menú hamburguesa. Puedes poner un botón, puedes poner un toggle button, puedes poner simplemente cualquier tipo de control que te permita una pulsación. Yo tengo seleccionado el tipo de vista como compact overlay o lo que es lo mismo cuando abro el menú, cuando se expande el panel del menú, lo que hace es que se superpone al frame que tenemos en el centro. Aquí hay otro detalle muy importante. Esta barra que ves aquí, que es cuando se queda el menú hamburguesa cerrado, si te fijas, está perfectamente alineado con el botón de inicio. Esto es por una medida estandarizada que tiene Windows a la hora del desarrollo de la interfaz de usuario en el entorno. Esa medida concretamente son 48. Estos 48 son los que nos hacen que el panel coincida perfectamente con el botón de inicio. No es que sea una obligación, porque realmente no se impone una obligación, pero si quieres mantener un diseño acorde con lo que es la plataforma, lo más interesante es seguir estas guías. Aquí simplemente lo que he hecho es añadir un par de filas a nuestro grid principal. En la primera he colocado un relative panel. Realmente también podría haber colocado solamente el botón, pero el relative panel es ya más que nada una costumbre, porque normalmente aquí en esta parte suele haber un buscador en la aplicación. Luego tengo el split view, que en el split view es donde se definen las diferentes opciones. Por ejemplo, si el panel está abierto o cerrado, lógicamente esto es enlazado a una propiedad del view model. ¿Dónde quieres colocarlo? Si a la derecha o a la izquierda. ¿Cuánto va a medir el panel una vez abierto? ¿Cuánto va a medir cuando el panel esté cerrado? Es decir, cuando solamente se quede esto. Y el tipo de... ¿Cómo queremos que se ponga? Ya te digo, en este caso, para mí el compact overlay, más que nada porque se pone justo por encima del panel. Bueno, aquí tenemos luego las diferentes opciones del panel. Yo he colocado solamente un stack panel, y dentro he colocado diferentes radio-button que tienen un estilo concreto, que el estilo lo tenemos aquí arriba. ¿Vale? Este... Con este estilo lo que conseguimos es que el contenido sea... corresponda con el texto, y el tag se va a corresponder con un icono. Esto se consigue a través de la fuente segoe-mdsl2-assets, y aquí tenemos una serie de iconos preparados, pero puedes colocarlo jugando con el diseño del radio-button, puedes colocarlo como prefieras. El elegir un radio-button, básicamente es porque una vez que seleccionas uno de los botones, directamente se deselecciona el otro y evita tener que andar haciendo más programación. Otra opción sería colocar un listado. Aquí dentro, en lugar de un stack panel, también podríamos haber puesto un relative panel, de manera que podamos colocar abajo los diferentes iconos de ayuda, de configuración, etc. Pero yo te digo que eso es más una cuestión de diseño y de necesidades, entonces, en función de lo que vayas necesitando, vas poniendo una cosa u otra. Y por último, en el content, simplemente he colocado un objeto de tipo frame para atarlo a nuestro split view frame. Si recuerdas, en la page base teníamos un objeto frame que se llamaba split view frame, entonces aquí, haciendo uso de la herencia, en la base, lo que hacemos es asignar ese split view, ese control de la interfaz gráfica, lo asignamos a ese objeto. Y por último, en el view model, lo que tengo es la propiedad isMenuOpen para enlazar la datos y que de este modo podamos controlar a través del view model si se abre o se cierra. Luego tenemos un comando que lo tengo enlazado al botón del menú y lo que hace es abrir o cerrar en función de cómo esté el menú. Y por último, para cada una de las opciones que tengamos en el menú, tengo otro comando público que es el Navigation Command. Lo que hace es evaluar el parámetro que nos llega y en función del parámetro nos manda a una página u otra. También lo que hago es que una vez que seleccionamos el menú, directamente lo volvemos a cerrar. Lo que he hecho son dos vistas más, la Second View y una Other View simplemente para ir viendo. Ya te digo que hay infinidad de posibilidades para realizar el Hamburger Menu, pero esta es una sencilla que para arrancar es perfectamente viable. Lo ponemos una vez más en marcha y vemos que funciona correctamente. Aquí tenemos la... Aquí, como vemos, se queda seleccionada la opción que tenemos pulsada y aquí se va quedando. Luego podemos abrir el menú o cerrarlo. Esto es una implementación sencilla. Bueno, pues con esto doy por finalizado el inicio de lo que sería el patrón en BBM. Lógicamente hay mucho que abarcar y muchas opciones que tenemos disponibles para ir haciendo. Y ahora, a partir de ahora, lo que voy a hacer es centrarme un poco en descubrir los diferentes elementos gráficos que tenemos con las aplicaciones universales de la plataforma de Windows 10 y ir explicando poco a poco en otra serie nueva cómo ir jugando con ellos, cómo hacer uso de los diferentes layouts, etcétera, etcétera. Así que, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te sea de ayuda y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!